Hola, ¿qué tal? Hoy estoy en Korea porque hay un evento japonés y estoy invitada. Pero antes de entrar estoy haciendo turismo. Hay un montón de cosas. Mira, mira. Mi, yu, 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 yu. No, yu, yu. No, aburo. Ok. Es un poquito de Turismo. ¿Qué es lo que se hizo? Cam引idos con el martín. Mi, manuela. ¡Mina! ¡Eh! ¡Hay mosquitos! ¡Ey! ¡Honmani desqueño! ¡Nosí! ¡ będę tomado muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, chata! ¿Qué comprado? Máscara 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 Es muy fuerte Oh no Es como un saludo Ensalada Entonces Pase con leche C participants Muy bien Caramba Máscara ¡Eso es verdadero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy! ¡Gracias! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy mucho! ¡Moltanta! ¡Mol sueño! ¡Muchas gracias! Gracias, adiós Muchas gracias por ver este video Muchas gracias por ver este video por favor suscríbete y dale like Hasta luego